Hola que tal, yo soy Pedro Gas y tal cual como lo ves en el título del video, el combo BXB ha regresado. Si tu no tienes idea de lo que es esto, pues en Halo 2 con los controles por defecto, B era para golpear, X para recargar y podías spamear este combo para golpear y recargar infinitamente, básicamente una animación cancelaba la otra. Y esto era bueno en Halo 2 porque se supone que era como la manera de hacer las kills fácil, era uno de los combos secretos. Después en Halo 3 quitaron que esto lo pudieras usar a menos que tu arma tuviera que recargar, ahí podías spamear el combo pero cancelabas incluso el daño que se hacía, entonces ya no podía funcionar. Entonces en Halo 2 para que esto funcionara tenías que timear de manera correcta para que el golpe se diera y aún así cancelaras la animación. En Halo 3 no importaba lo que hicieras, tenías que cancelar la animación. Y en Reach y 4 igual se podía y aparte ya no lo puedes hacer infinitamente. Entonces creeríamos que esto pasaría en infinit y no. En infinit si simplemente tú golpeas, recargas y golpeas puedes entrar a este combo pero siempre y cuando tu arma no tenga munición o puedas recargarla mejor dicho. Entonces disparamos una bala y es golpeo, recargo, golpeo. Golpeo, recargo, golpeo. Y como puedes ver entras rápido. Ahora, la gran ventaja que tiene el combo en infinit a diferencia de Halo 2 es que tú puedes spamear esto y vas a hacer daño, ¿ok? Y pues esto funciona con cualquier arma. Vámonos con un rip de asalto por ejemplo. Y ahora, dije cualquier arma, pero cualquier arma que tenga animación de recarga. Vámonos rápido a colocar un martillo gravitacional y también un spanker, una rocket. No, la rocket no. Ahorita vemos que anda con la rocket pero con una pistola de plasma. Con el martillo si hacemos esto no ocurre. Puedes ver que tengo el control aquí abajo, lo que oprimo y no ocurre esto. Vámonos con la pistola de plasma. Y tampoco ocurre. Y esto es porque no tienen animación de recarga, ¿ok? Entonces, esto está claro. Solo se puede con animaciones de recarga. Con armas que tengan animación de recarga, mejor dicho. Esto en Halo 2 no pasaba. Y ahora vamos a aparecer unos cuantos bots para ver qué tal. Y por cierto, yo hablé de la rocket porque la rocket da bastante ventaja porque su animación de recarga es bastante lenta. Entonces, si por alguna razón entras en la recarga de la rocket, vas a simplemente poderla cancelar. Me voy a hacer inmortal para fines de este video porque la neta luego sí no queremos que nos maten para poder mostrar el combo. Y vamos a usar la rocket y vamos a usar la heatwave. Que si te das cuenta, como esta también tiene animación de recarga, podemos hacer esto. Y si tú lo spameas, no es que te va a salir cada vez que lo spames, sino que simplemente al momento en que tú lo estás spameando, este, eventualmente vas a poder cancelarlo en el momento en el que lo hacen, ¿ok? Entonces, vamos a usar la rocket. Y ahora... Si te das cuenta, yo me estoy encargando de dar un tercer golpe para asegurarme de que... Este... De cancelar la recarga. Entonces es uno, uno, dos. Vamos a intentar timearlo sin spamearlo. A ver qué tal. Es un poco más difícil, ¿eh? Entonces, yo creo que la opción aquí es simplemente agarrarte a cachas a todos. Y como puedes ver... Puedes echarte multi-kill sin problema. Ahí andaba intentando spamearle esto, pero como... Como la rocket ya se había recargado, no salió. Pero... Entramos en frenzy, luego, luego. Entonces, bueno. Este es el combo bastante roto. Como te digo, lo más probable... Mira, este trae sobre escudo. Antes de que siquiera él nos pudiera dar dos golpes, nosotros le basamos el sobre escudo completo. No, hombre. Está bastante roto. Entonces, lo más probable es que sí. Lo quiten para lo que es la... La release final. Pero pues... Va a estar chido ahí calar esto ahí en stream. Contra jugadores bots. A ver qué onda. Esto se va a volver este... Boxio Simulator. Se los ha puesto. Entonces, vamos a ver qué onda.